Hey nena, escúchame bien Estoy tan cansado de oírte hablar Y que no me digas la verdad Estoy alto, estoy alto Estoy alto Alto, 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 alto No quiero estar aquí encerrado Quiero vivir de prisa como tú Estoy alto Estoy alto Estoy alto Estoy alto Estoy alto Alto, 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 alto ¡Ah! ¡Eh! Alto de ti nena Si de ti Ya no te soporto más Tus celos Tu manera de hablar Esto no hay quien lo aguante Pero me doy miedo Porque volvería a caer Y estoy alto Alto, 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 alto Una orgía de sexo y drogas Ardido Troya, hijo